Reciente, no hay televisión. Hola. Buenas, buenas tardes. ¿Y bien? ¿Mangara va a mover? Ya que nada de árboles. La árboles. ¿Está bien comisada, verdad? Sí. Gracias. Sí, papá. ¡Buscríbete! ¡Buscríbete! ¿Verdad por allá? ¿Verdad por allá? La árboles. ¿Verdad por allá? ¡Sí! ¡Ruby de la arena! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Good job Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.